El cuento del coyote. Sus niños van a viajar seguros, solo manden el pisto. Todo era mentira. Pasamos días sin comer, ellos me tocan. A mí, el coyote me vendió con otras personas, me obligaban a trabajar y me maltrataban. Me abandonó en el desierto. No arriesguemos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Protegerles es nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.